Señores, recibimos a Nubes, con el patrón Bermúdez a la cabeza, ya está en la cancha el equipo del Polo Gallego, ya está Rosario Central, ¡epa! ¡Qué explosión! ¡Cuántos papelitos! El pelotazo, pega en campo, le cayó el cerbatero González, perdía en mano, acaba Claudio, se bordó Claudio en el área, está en China, ¡llega y dace! ¡Palo! ¡Campo la pude! ¡Y Zapata que la meten en el lateral! La primera llegada, la primera situación de gol fue para Central, Claudio González, ¡vitamina! ¡Si no hubiera sido por ese travesaño! ¡No desaparece el peligro! ¡Porque va Claudio González, espera Ferrari, la pide en China, viene para en China, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Clarita, clarita! ¡Clarita, penal de domingo! ¡Clarita, sí! A ver, ese es penal, es penal de domingo. ¿Qué pasa allí con Ruso? A los dos les avisó, a Ruso y a Gallego, en la próxima quinta se van los dos. Perfecto. Gallego y Ruso discuten por la posición en el corralito, Ruso salió y eso es lo que discute Gallego, porque a él no lo dejan. Ya subiste a Domínguez, viene para Patiño, levanta a Patiño, otra vez para Rosales, ¡qué bien que lo hicieron! El centro pasa allí, está el segundo palo Zapata. Y ahora, ¿cómo vamos para explicar esto que se perdieron? No hay más tiempo. Juan Pablo Pompei anuncia que aquí en Rosario, en el clásico Rosario Central y Nubes, al término del primer tiempo, están empatando 0 a 0. No hay ninguna intención de jugar la pelota con la mano. Marcaba que la gente tampoco protesta. No, los jugadores no dijeron ni hay, al contrario, siguieron jugando porque fue claro cuando le di la de ventaja. Bueno, lo que está claro es que de acuerdo al concepto de nuestros comentaristas, fue mano intencional. De acuerdo a lo que expresa Pompei, que es lo que vale, lamentariamente, en hecho natural, tiene que haber intención de jugar la pelota con la mano. La Biblia entiende que no hubo intención y por eso no cancionó el pelota. Los colombianos, un muro hicieron. Ferrari, quiere girar al Germatero González, le quedó la pelota a Encina, buscando Encina al fondo para meter ese Penta González, sacó Bermúdez, le cayó a Sánchez a colocar... Muy bueno lo de Palos, estilo de esquina, otra vez Vitamina, siempre Vitamina. ¿Qué es lo que está visto? Te quedaste afuera en el último momento, muñeco. Llegará el servicio de Mauro Rosales, acá está Rosales. Bermúdez en el segundo palo. Aquí está Palos. Llega al centro, le da a Bermúdez, fíjate, en el pecho, ¿ves? Aparece Zapata, supera Gaona y mete el remate que sale al lado del poste. Estaban a los agarrones, Talamonti... Eh, lo tenía agarrado Talamonti a Bermúdez. Por dos veces consecutivas. Después se deja caer Bermúdez. Es falta de Talamonti sobre Bermúdez. Penal para Newells. No sancionado. Juega Bermúdez. Belucci, Zapata otra vez para Belucci. Está esperando el Kuki Silvani. Y prefiere jugar primero para Mauro Rosales. Marino está bien abierto en la derecha. Rosales se fue al medio. Patiño. Mauro. Tiene facilidades y espacio. Se pasó a Marino. Le quedó a Patiño. ¡A ver la corona! Tres dedos. O cuatro. Y tres llegadas de Newells consecutivas. Ya viene el lateral. Aparece Marino de zurda. ¡Uy! Lo que se emprendió Marino. Se agarraron la cabeza al mismo tiempo cinco jugadores de Newells. Por este remate de Marino. Rosales. Y da ese cabeceantes. Acá está Patiño en una de sus últimas intervenciones. Viene para Mauro Rosales. Lo sacó. Papa Silvani. ¡Paro! ¡Oh! Milagro en el área de Rosales Central. Después del palo Gaona. ¡Mirá qué regalito me vino! Dijo el arquero. Tiene el toque para Belucci. Pasó Belucci. Buena gameta. El toque adentro otra vez. Acá va Belucci. Después de Marino. Miren para Silvani. Lo tenés ahora. Kuki. Ahora Lunga. Acá está el Kuki. Silvani. Sigue Silvani. ¡Kuki la segunda! Ah, las cosas que te dicen desde la tribuna de Juve. No tenés idea. Tapote los oídos. No hay más tiempo. Pompey de correcto arbitraje anuncia que aquí en Rosario ha concluido el clásico. Igualaron 0 a 0 Rosario Central y Nubles. En sí de la figura en Central, el patrón Bermúdez en Nubles. Fue amargado porque no pudimos ganar. Tuvimos la posibilidad en segundo tiempo. Central jugó mejor en el primer tiempo, pero sabíamos que se iba a cansar un poco en segundo tiempo. Sí, fuimos los que más hicimos, pero venimos de una semana muy dura. Una semana muy dura en todo lo que jugamos, ¿no? ¿Tenés el invicto para vos? ¿Eso es bueno? ¿Nunca perdiste frente a Nubles? No, no. Seguimos trabajando. Fue una semana dura esta. ¿Quién festeja hoy? Nubles. Los visitantes. Seguimos arriba de ellos. Nos metían, nos decían que nos metían cuatro. No los vi.